En general, si bien se valora que se anunciaron medidas en primer término, todas coinciden de que hay que continuar trabajando porque estas medidas no son suficientes para revertir una situación que se entiende que es compleja. En el caso del movimiento por un solo Uruguay, que no solamente nuclea a productores agropecuarios, que también tiene, por ejemplo, representantes del transporte, de centros comerciales del interior, consideraron que no fue suficiente porque pretenden una medida que abarque a una mayor cantidad de lo que es la actividad económica del país, caso, por ejemplo, transportistas. Y esto hoy está enfocado fundamentalmente en lo que es la actividad agropecuaria. Por parte de las otras gremiales, la intención es continuar trabajando y participando de esta mesa. Ayer el Ejecutivo le manifestó a las gremiales dividir por sectores cada una de las realidades y comenzar a trabajar, por ejemplo, en el caso de la leche, con el Instituto Nacional de la Leche que trata los temas específicos del sector y cada uno de los rubros ir viendo con cada una de las áreas que dentro del Ejecutivo están especializadas en cada uno de los sectores. Las gremiales manifestaron que esto no lo consideraban viable, que la idea es continuar negociando en estos mismos términos y en el mismo esquema que se reunieron en el día de ayer.